¡Cámenes Hunters! ¡En Vivo de Cocina! Hoy vamos a preparar una botanita muy sencilla pero rica Recuerden, sólo recetas que podamos encontrar en la tiendita Nos acompaña por ahí la camarógrafa estrella que puede quedarnos de leite con un drink o alguien también nos pueda pasar una receta por ahí, va a haber muchas sorpresas ¿Cómo están? Déjenme uno para podernos saludar Mientras yo leo un poquito, Fer Barbiox ¿Qué pasó Fer? Dicen, no es por intrigar, pero ya son las 8 Un minutito Un minutito, vamos a leer a toda la pandilla tempranera Pebe Comics, es el primer comentario que leo por aquí Giovanni Méndez, aquí estoy bro ¿Cómo estás? Muy contento Giovanni de leerte, las zapatitos dice ya listos para botana Las zapatitos, cuéntame por qué te dicen las zapatitos Alicia Navarro, bienvenida, preciosa dice, ya me digan brita dicen las zapatitos dice, vamos para abajo, Alberto Hernández, saludotes y Carugare Loaded, saludotes gracias por estar aquí Carlos Rosas, un abrazo gigante hasta Carolina del Norte A Bowie dice, saludos hasta El Salvador Claro que sí, oigan sé que me andan pasando muy mal con esto del COVID espero, pues se mejore para todos pronto y también para ustedes, porque he visto hay algunas noticias pesaditas Dice, Francisco Gutiérrez saludos desde Detroit, Michigan Linus Olivares hola, listos para el pipirín ya dijo vi tu reportaje en Think Now te rifas, hermano la revista ah, la revistuca pues a mí todavía no me llega la copia, eh dicen Alejandro López, saludos Mr. Rock Soul anda por aquí vengan con este en vivo súper chidito estás listo con la botanuca locotrona ya, puse los ingredientes de hecho, para toda la banda que quisiera rifarse y acompañarnos haciendo esto así que si hay gente por aquí haciéndola manifiestes ya listos con los ingredientes porque si nos queda un tiempito a gusto pues tal vez les pido unas fotucas o les echo una llamadita, no? José Chuli, un abrazo hasta Perú, carnal dicen Alan del Pino, gracias por los primeros diez pesotes venga Alan, gracias por ese apoyo, carnal dice, las zapatitos jaja, me dicen así porque calzo chiquito y mis zapatitos parecen de niña ¿de cuál calzas? la camarógrafa estrella calza chiquitito igual calza del tres y a veces hasta dos y medio dependiendo la marca dice Alair Alonso directo ahorita te pasas cocina chida así es, carnal hay que estarnos entreteniendo en esta cuarentena si no nos vamos a volver locos espero les sea leve con estas recetucas bueno, presento las recetas el día de hoy vamos a hacer palomas homemade caseras de esas palomas que dices voy a hacer en una olla y que a veces se te queman lo que parece imposible cuando es muy sencillo hoy les vamos a mostrar cómo se hacen y por qué, fíjense que yo empecé a hacer palomas así porque a veces las de microondas esa grasa que traen se me hace muy radioactiva entonces he tratado de comer sano desde que estábamos queriendo pedir a cangrejo o sea nos estamos preparando como saludablemente para embarazarnos de máximo y fue una de las decisiones que tomé y dije esa grasita que queda en la bolsa y cómo huele por ejemplo a veces que te quedas dormido viendo la peli en la mañana el cuarto huele como rancio a esa grasa de las palomas de microondas dije no la quiero más y ya vamos a cumplir creo que varios años sin comer palomas de microondas así que les voy a enseñar mi recetuca de las palomas esos se van a acompañar con pretzels y con doritos van a ver ese botezón de puras palomas luego voy a hacerles una receta que me hacía mi mamá de chiquito cuando venían mis amigos a jugar a la casa que son salchichas no les voy a decir el nombre que yo les digo pero ¿por qué no? ¿por qué no? es de salchites pero es una super larga historia pero bueno son salchichas con mantequillita limón salsa magui salsa inglesa más adelante les cuento el nombre y todo el rollo y vamos a acabar con unos esquites caseros esos esquites que a veces dices ya se le acabaron a la señora y ya no alcancé esos se me ocurrieron un día aquí en casa que son así con elote dorado con el maicito este amarillo oye sí es cierto esa receta salió de un día que fuimos así a la esquina y no había y dijimos ¿qué hacemos? tengo mucho antojo sí, entonces lleva mantequillita, lleva su perejil, lleva mayonesa, limón, chile tajín encima entonces les digo todo esto se consigue en la tiendita, no hay nada imposible tal vez el chile verde, la cebolla, el perejil no, pero podemos encontrar cosas diversas entonces vamos a seguir leyendo un poquitín y les digo la bebida de hoy va a ser sorpresa está muy chida porque para quien se quede a verla la neta van a ver por qué sorpresa Edgar Macedo gracias por esos 100 barotes carnal muchas gracias dice saludo a mi esposa Mariana Muñozcano con todo gusto Mariana te sacaste la chile con ese buen Edgar que se ve que es bien consentidor y a Carlos Sánchez que mandó 20 pesotes saludos a Marcelo Sánchez Trejo porfa cumple 4 hoy 4 añitos a Marcelo se ama? sí bien entonces Marcelo muchas felicidades sé que es una época difícil para cumplir años ahorita pero yo creo que pueden hacer varias cosas divertidas en casa y que quede el regalito pendiente para cuando se termine la cuarentena te late yo mientras te mando un abrazo gigante dice Fernando Barriá di el nombre no Fer ahorita vamos a hacer la emoción dice apúrate ya se me antojó yo también creo que hoy comimos muy light comimos solo sopa de verduras una tirita de surimi y un poco de germen de trigo yo no sé por qué porque sabíamos lo que se venía exacto la neta sí fíjate fue por eso ti no me fotógrafa bienvenida a ti Efren les quiero mostrar algo que me obsequiaron los hermanos Aspatia que ya me lo había puesto pero casi nunca lo uso perdón 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 se me quitó la barba los Aspatia Brothers se vieron se pusieron guapos con este mandilito casi siempre uso mi filipina pero hoy voy a usar mandil dije hoy es día de botana qué tal oigan estoy pensando mandar hacer unos mandiles con algunas de las frases locotronas qué les parece si los comprarían si los consumirían dice Alan Rodríguez Rodríguez dice Rodríguez es el bárbaro regil que come saludable ja qué tal eh dice Fox Fox Tech Store manda 20 barotes saludos a mis chamacos Aarón Uriel y Saúl wow les mando un abrazo esos tres Hunters qué chido y a ti también carnal Omar Alaniz nos inaugura el UGOL y dice saludos a mi esposa Maribel y a mi hija Renata las amo dice el buen Oscar Mendieta pues bueno vamos a darle átomos a esto porque si no no vamos a acabar jamás vamos a empezar mientras la camarógrafa nos ayuda con un poco de comentarios y en lo que yo explico con las palomas claro que sí dice DJ Scorpion de King dice UGOL ¿fue el mismo? no fue otro ah otro UGOL MC Tinta dejen su like mando saludos desde Hidalgo eso es echan sus likes queremos reventar ese botón de likes por favor sí ayúdenos compartiendo la transmisión no les cuesta nada es muy muy sencillo a veces hay gente que no sabe cómo hacerlo estás en tu chat así quitas aquí te vas pones el like y cuando picas esta flechita y compartes en tu whatsapp en tu twitter en tu facebook me haces un parote porque así más gente lo ve nos volvemos tendencia como de costumbre y pues el canal crece que es el objetivo bueno vamos rápido a poner a calentar la olla dice no vayas rápido estoy menso dice Ray Hernández y mando dos dolaritos muy relax ahora vamos a usar una taza medidora a mi esta taza es retro de hecho era ya de mi suegra tiene sus ayeres pero es la consen para esto un cuarto de taza usen un aceite que si se pueda calentar machine yo lo que voy a hacer es miren llegar como por aquí y cuando llego por ahí le falta un poquitito para un cuarto si se fijan ese poquito se lo voy a echar el aceite de oliva porque el aceite de oliva se quema más rápido y se vuelve un poco dañino entonces lo que queremos es nada más el sabor suco ahí pápalo que elite eso aceite de oliva orgánico aceite de oliva orgánico le digo a ver que estoy enamorado de este aceite de oliva no se ni como se llama lo compramos en una tienda de productos dice la cocina verde si lo ven comprenlo el bote está muy rústico pero se me hizo agua la boca de hablar de un aceite es rarísimo pero el aroma que trae el saborcito está muy rico y cuidado porque hay mucha gente que dice hay que cocinar con aceite de oliva lo que les digo se quema a altas temperaturas y hace daño entonces bueno ya tenemos aquí un cuarto de taza de aceite vamos a echarlo por aquí bien 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 oigan yo digo por qué me escucho el eco cuando está medio incómodo este rock and roll va vamos a ponerla a calentar le hice un hoyito a nuestras palomas de este lado y ahora la misma taza la vamos a llenar una taza por un cuarto de aceite exacto un cuarto de aceite no podemos usar mantequilla porque también se quema terriblemente la podríamos echar ya después de que están como rápido y sacudir pero van a quedar un poquito raras si se puede pero aquí estas son sencillas con aceite que salgan rico yo lo que hago es pongo a calentar ya que está bien calentito se alcanza a ver ahí como que se hacen unas ondas en el aceite vamos a echarlos y así aprovechamos para que los mismos granitos acaban de recoger el aceite que quedaba aquí vamos a darles me dice quiero pozole djscorpio de king eso una revolcadita para que todas todas se vienen de aceite mira aquí está ya salió y dice betiux uribe dice vere dile que el mandil se lo regale yo no los hermanos nooo es en serio y le pregunté a vere antes de empezar eh yo juraba que fue betiux o los hermanos aspeitea es que uno de ellos le encanta re misterio y trae la máscara y de hecho hace cosplay de re misterio y se parece un buen y me dijo si deben de haber sido ellos porque son fans de eso entonces una disculpa a mi betiux pero míralo aquí está chulo bueno vamos a poner a calentar eso lo que van a hacer es esto es vital escuchen la primera ya botó dos tres y la flama que tal de alto alto siempre alto cuando escuchen que empiezan a botar van a moverlo sin retirarlo del fuego eso es nada más para que no se quemen las que ya explotaron vamos a esperar a que se caliente y de aquí no se pueden separar porque eso sí se les puede quemar enseguida y vamos a utilizar esta que es de la cerveza dove para presentarlas oigan oigan nomás esto es muy importante este movimiento sexy movimiento de caderas es muy muy importante porque es lo que va a hacer que las que ya están listas no se mantengan abajo y se queme escuchen las escuchen las vamos a llegar a un momento un clima que es donde explota la gran mayoría empezó que dicen por ahí las famosas covid palomeras eso que eso movimiento sexy no paren no paren de moverlo pero tampoco lo quiten del fuego porque si no se bajan es tiene su tiene su truco y aparte está chido porque cuando haces una fiesta a veces no bastas en una botana así una bolsita de esas creo que vale como 16 pesos y ahorita van a ver de una taza se va a llenar esta cubeta uff como huele que tal no huele uff delicioso oye y ahorita recordando las palomitas act 2 esas palomitas fueron como invento de nuestras épocas de niños no sí el otro día hablábamos ver y yo sobre el hecho de la primera vez que viste tus palomas o sea de micro yo me acuerdo que las vendían afuera del cine las américas eso y sopas instantáneas y yo como niño era así como impresionante como decir wow eso parece del futuro yo las quiero y eran caras porque las traían de falluca no sé quién se acuerda pero era impresionante como niño descubrir eso ahora pues es algo que todo mundo conoce y es sencillo verlo pero en los noventas era algo en serio inaudito así de no creerlo eso y las sopas instantáneas fueron el hitazo ahí estaba uff estoy sudando pero vean ah se llenó delicia no quieran aquí no te puede ganar la avaricia porque si quieres que se revienten todas puedes quemarlas de más entonces mejor dejar unos cuantos granitos ahorita lo que están bien bien calientes y que tienen aceitito encima es cuando aprovecha uno para echarles la sal porque si no les echas la sal en este momento que están calientes y con el aceitito no se pega la sal oye porque le echas de las dos sales pues la sal rosa me gusta mucho pero como que le falta ese sabor saladito saladito este es el paso de la muerte hacerlas llegar a la línea oigan hunters déjenme decirles que yo soy como yo tengo una adicción a las palomas o sea soy de las personas que así tengan un bote así de palomas y estás lleno de palomas no puedo dejar de comerlas eso vean eh ni una sola se nos quemó si salieron algunas bolitas wow es cierto pero y volvemos a echar otra vez sal de encima sal de encima por acá fueron dos pasos y las vuelven a sacudir y lo que pueden hacer es un poco como como regresarlas a la olla y luego para acá nada más para revolver la sal si le quieren ir midiendo mmm al principio cuando se mantienen calientes son como un poco chiclositas no se asusten nada más es cuestión que se baje el calor se va a guardar esto caliente por 15 a 20 minutos pero vamos a que la camarógrafa estrella las deguste tantito como que se evapora la humedad ¿no? exacto mmm están en ese punto que saben muy buenas pues un poquito como chiclosonas pero ya nos había pasado y siempre acaban bien crujientitas ahí está entonces como vieron le hicieron con una sola taza millones de palomas y vamos ahora a decorarlas con esto oye ya sé que si el paquete te cuesta 16 pesos y usaste una taza como cuánto te vendría saliendo todas estas palomitas pues creo que aquí te salen dos tazas y siempre te sobra un poquito que es lo que me da coraje pero a mí me salen dos tazas entonces te está saliendo como en ocho ocho pesos ocho pesos esta cubeta que en Cinemex o Cineacodis pues estarían como en 60 barrios ¿no? sí ahí y ahora aquí es donde uno se puede divertir porque las vas a aderezar con las papitas o con lo que más te guste así un mix un mix, las vas como revolviendo digo esto si te quieres portar mal ¿no? porque normalmente pues a veces las hacemos entre semana para ver películas y dices las hacemos relax ¿no? para que no para que no engordemos tanto nos preguntaba Mar Matus ¿qué tienen de plan este viernes? ¿tú qué crees Mar? comernos todo esto cuarentena y botanas ya decidimos qué película vamos a ver hoy ¿cuál era al final? vamos a ver unos pedazos de la serie de ¿cómo se llama? The Boys es de Amazon Prime ¿alguien ya la vio? ahí estamos ¿qué tal? eso bien esto que era lo más sencillo esto que era lo más sencillo ya lo tenemos cubetazo de palomas y papas se sienten calentitas ricas y el olor el olor ¿qué tal? sí ¿no? siempre las palomas son bien recibidas y de grasa les digo ven esto las estuve manipulando estas son las palomas que no hacen daño vean sí no queda nada de grasa ahí por favor pruébenlas traten de hacerlas voy a leer un poco de comentarios para no soltarnos para no dejar a mi banda ahí y ya somos 1700 Hunters vamos a ver qué más hay dicen una de las mejores no van a poder parar de ver Boys Israel Carapia también vimos una en Cocoyoc ¿cómo se llamaba? es de un niño que es Superman pero malo o sea pasa todo lo mismo como de Smallville que llega en su meteorito todo pero el niño no, o sea es maldito o sea es malo, es de terror la película uff está dura eh dura lo empiezan a bulear en la escuela y en vez de pues no abusar de sus poderes le rompe la mano a una niña y es como de terror pesadito veanla se llama ay Bright Bright Side o Bright no Bright Burn no Bright Burn sí Bright Burn nos dice E-Lion Bright Burn E-Lion ya nos tardamos un poquito pero ah de hecho tengo mis top la camarógrafa estrella hizo su top que está súper chido yo hice varios top para compartirles de película ahí les va el primero este es un top de películas que me puedo repetir siempre o sea que como cada dos tres meses puedo ver una y luego volverla a ver o sea son películas que pienso repetir toda la vida las cuales me gusta como tenerlas para colección así de la voy a volver a ver ahí les va 300 de Zack Snyder un peliculón me mata esa es de mis favoritas naranja mecánica es muy larga y tediosa pero cada vez que la veo analizo un punto distinto el lenguaje el slang que usan la decoración la decoración como futurista me mata y pues sí la es una historia de ultra violencia como le llaman ¿no? Stanley Kubrick luego viene a ver ¿qué ponen? ¿qué ponen de esas? de esas dos puso uno yo ya la vi sí naranja mecánica es un must es una película ya de culto hermosa hermosa dice Fernando Barbiox dice naranja mecánica ok Diego Torres dice Pulp Fiction Pulp Fiction es muy buena eh pero va la que sigue es Scarface la camarógrafa estrella nunca la ha visto y lo está viendo por pedacitos porque igual es otra película clásica que tienes que agarrarle cariño creo que dura casi tres horas ¿no? y sí me he atrapado pero no la he podido ver completa porque la veo cuando Rodri baja a hacer la cena y estoy durmiendo a máximo luego Avengers wow esas no sé por qué me matan pero las puedo ver mil veces aquí van a encontrar cine muy comercial y una que otra igual locochona así de arte Star Wars es yo creo que una vez al año nos sentamos y vemos toda toda la saga de Star Wars a veces me me cuesta porque le digo a ver ¿cómo empezamos? ¿cómo salieron? o sea el episodio 4 y así y luego regresar y todo o desde el episodio 1 y es que el episodio 1 y el 2 me cuesta mucho verlos no me gustan casi nada luego Ready Player One esa la acabo de poner de aquí en la lista porque estaba ojeando el Amazon y dije wow es una película que tiene sus cositas malas pero tiene tantas menciones de cultura pop y de cosas que nos gustan que me gusta verla muchas veces ustedes díganme ¿cuáles son sus películas que les gusta ver mucho? Alfredo Chávez dice mañana vamos a hacer las minipitzitas que rico dicen por ahí el caballero de la noche belleza de película el pod el ese podcast mi carnal el Ernesto dice Funny Games película austriaca voy a empezar a sacar capturas de pantalla de las películas si alguien me quiere recomendar de Amazon Prime porque aparte lo acabamos de contratar porque estamos haciendo compras así de no poder salir dicen en vez de cuarentena es la gordotena la nota sí hará un JP 100 hoy toca hoy amerita Mad Max me mata uh me ganaste una de mi siguiente top canijo Baby leíste a Arturo Salas Salas? no ¿qué dice el buen Arturo? nos manda 10 cueros de rana mi Artur muchas gracias se agradece carnal dice hola Mad Hunter camarógrafo estrella y canerjito me gusta mucho tu canal mi novia es gringa y agradece que tus videos tengan subtítulos en inglés saludos desde Lake Tahoe Nevada pues mil gracias carnal para mí es un elogio los subtítulos es algo que me ha costado una feriecilla eh me ayuda mucho mi carnal Eddie que está en Japón pero le doy una lanita para que puedan tener subtítulos los videos y a veces dices es que son como 4 o 5 personas que los utilizan pero pues no hay bronca mira aquí una gran recompensa te agradezco mucho carnal un abrazo a ti y a tu mujer pero le puedo decir a la chica que nos ayude y comparta los videos en sus redes sociales con sus amigos americanos ah y así vamos a hacer más suena ideal digo las mujeres siempre pensando rápido eso me gusta dice sangre por sangre Jair Ramírez igual clásica saben cual no he visto que tengo muchas ganas la de warriors la de guerreros he visto como escenitas ya muy como que se usan para memes o así digo es una película que me tengo que sentar a ver me la recomiendan o no bueno vamos a seguir vamos a seguir bueno vamos a comer un poco amor es que hay que prepararlo para es que vamos a hacer una charola y ella ya no está esperando la película y todo el rollo entonces sabes que que les dije yo no puedo ver palomas y no comer eso si eso si aparte si tengo mucha hambre que empezamos los esquites o las salchichitas a ver que nos digan ellos yo diría esquites ¿sabes por qué? porque se pueden reposar más tiempo y mantener caliente así y en cambio las salchichitas son más cómodas porque Luis Alarcón dice esquites y que era Adrián esquites esquites vamos a hacer esos esquites dice la camarógrafa que hiciéramos las dos latitas las dos latitas ahorita que lo abro sí porque recuerden que aquí te venden 410 gramos y dices wow pero luego cuando lees la masa drenada que se escucha raro es lo de adentro o sea tú lo vas a escurrir y lo que es como el producto neto esa es la masa drenada entonces para quien quiera dices ¿cuánto esquite quiero? no no son 410 son solo 246 gramos de lotitos lo demás es agua salmuera dice Pepe Max que le eches un tuétano ya los probamos la otra vez en Cocoyoc los esquites con tuétano muy buenos pero me enfermé compas sí pero es que creo que ese día cenamos tantas cosas grasosas y llevábamos una rachita ¿no? de cenas pesadas y entonces pues fue hay unos ahí que es colonia narbarto del valle ¿no? no sé cómo se llama o sea no sé cuál es exacto ay porque está en eje central y eje 4 un puesto de esquites con tuétano que solo de verte a flojera formarte porque te tardas creo que es una hora hora y media para que te atiendan pero han de estar deliciosos porque te lo sirven de a medio litro de a un litro y la señora no sabe la cantidad de gente que tiene ¿alguien ha ido a esos que decimos? bueno para los esquites que vamos a necesitar muy sencillo un poquito de perejil picado vamos a necesitar mantequillita como saben siempre les recomiendo esta gloria verde oye necesito decir algo y que les aclares porque ya sé que van a empezar Rodri pero los esquites llevan epazote ah sí ¿no? recuerden que son de tiendita el epazote aunque es mexican de repente es más difícil encontrarlo que perejil o cilantro y aparte esta es otra receta o sea no son los esquites de la calle ay de patitas de poy y de todo así como los hace tu tía ¿no? estos son esquites de tiendita todas las recetas que estamos haciendo últimamente como las pizzitas oigan quiero agradecer neta personalmente a todos los que replicaron las pizzitas que cariño no puedo creer yo creo que fueron más de 40 o 50 personas que me mandaron sus fotos sus historias me etiquetaron y viendo a la familia con las pizzitas disfrutándolas para mi fue mi mayor recompensa neta mil mil gracias por replicar estas recetas vamos a prender ahí vamos a una ollita pequeña recuerden usar buena mantequilla no usen iberia ni chipilo ni lala son mantequillas muy malas y la verdad hay que invertir en nosotros siempre se los digo pero hay gente nueva por acá igual vamos a echarle un cubito así y espera ah es que vamos a hacer las dos ¿verdad? entonces dos, dos cubitos como casi media barrita aquí llegamos a los 10, 20, 30 35 gramos de mantequilla o sea casi la mitad de nuestra barra y vamos a reservarla porque la necesitamos mientras estamos escurriendo los esquites para esto es vital sal de ajo la que tengan pimienta negra recién molida y bueno para aderezar mayonesita tajín lo que más les guste un poco de agua de garrafón o de filtro dice Chema a mi no me pelaste mis fotos de las pizzas y eso que puse a Rafael de los noventas con traje espacial si no? si pusiste alguien que puso un Rafael según yo traté de publicar a todos a ver ahí estamos derritiendo la mantequillita obvio que el aroma de la mantequilla de batida es uno de los placeres más grandes Mr. Victor gracias por esos 5 cueros de rana dice unas arepas venezolanas puedo ser hunter por ebay si cuenta saludos desde Nueva York como que por ebay esto tiene bolsas perfecto vamos a escurrir estos celotitos no vean mi colador nuevo eh palita de madera así viene la tía riley riley gangbangs dice vere en casa normalmente quien cocina pues rodri johnny johnny la oriente vamos a echarle el perejilito porque este no lo vamos a usar de decoración este lo que queremos es que le de sabor pimienta negra recién molida bastantita yo soy super pimientero no saben como consumo pimienta un tip si van a comprar un molino que esto sea de metal ahora todos son de plástico son caros y malos por eso no duran nada y salecita de ajo salecita de ajo ay papá que tal huele eso ya me lo quiero comer todo ya necesito que hagan eso como de la cuarta transformación no como un 4D así que puedes sentir y oler para que ustedes que me acompañan aquí en vivo dice ¿cuál es la marca de mantequilla que usaste? dice Rafael Rogelio García Pérez Gloria Gloria Verde tiene un precio bastante digamos que mediano porque no es ni cara ni barata hay muy buenas pero son caras como la Lurpak como la otra danesa no como se llama esa que tiene un nombre rarito está también la Gloria Gourmet yo digo que esta es una mantequilla ni tan pesada porque también entre más buenas son más grasa tienen y pues más saborida es entonces como para el diario no es buena la mantequilla pero sí para la casa que dices 2-3 veces a la semana esta Gloria Verde es muy buena y sin sal porque la puedes usar para los hot cakes la puedes usar para hacer crepas platillos salados la sal la vas a agregar tú Evely Queens bebes saludos desde Chicago saludos Evely eso a ver déjame leerlos un poco esto va a calentarse un poquitín y ahorita vamos a agregar agua porque a mí los esquites me gustan caldositos ricos va a llevar su mayonesa quesito rallado ah me falta rallar el queso pero déjenme los leer un poco que de eso se trata esa palita le da sabor casero exactamente fíjate que en las cocinas industriales ya todo lo que es de madera está súper prohibido porque absorbe mucho los ingredientes y con el tiempo pues se van guardando ahí gérmenes y cosas ¿no? bacterias pero pues en casa la verdad yo lo he hecho y sí sí siento que tiene su sabor caserón tal vez es ya la misma muguenita pero a mí me... ay perdón a mí me gusta mucho cocinar con palas de madera en mi casa dice... Mr. Piktar dos cueros de rana muchas gracias y nos contesta o sea que si tú compras por ebay claro claro y más ahorita que estamos aquí en cuarentena horrorosa pues uno anda viendo que compra nada más ha habido buenas cacerías ¿eh? ¿está lloviendo? sí se está cayendo el cielo pero de la nada ¿no? sí de repente ¿está lloviendo por donde están ustedes o qué? uy se va a hacer un bochorno terrible ¿qué tal el abuelo eh? dice Matt Louie Official MX salvos desde Milpanta, Ciudad de México un abrazote carnal dicen que hay un muy buen tenis por allá ¿no? holy shoes dice somos dos mil ya casi somos dos mil no ya ya es que dos mil veintitrés que chido todo el mundo tiene medidas distintas esto es una locura pero hunters mil gracias bueno vamos a seguir estos esquites ya sí ya la mantequilla se derritió ya empezó esto a agarrar un olor esquizofrénico vamos a agarrar agüita agüita purificada y vamos a agregarle así casi casi a donde tape pero no tanto ahí eric rosas nos dice la mejor película es de Shawshank Redemption sueños de libertad estoy babeando con este en vivo los rosas somos hunters eso la voy a ver ahorita voy a sacar una captura de ese comentario voy a echarle un poquito más porque los quiero dejar hirviendo un poquitito para que como que se infle un poquito más el elotito y nos dé tiempo en lo que vamos a preparar las salchichas las salchichas a la pierrurresca ¿eh? ya estás en salud ya lo dijo ¿qué tal? va cuéntanos por qué esas salchichas ¿cómo? a la pierrurresca primero me las preparaba mi mamá no tenía ningún nombre ni nada pero un día fue un campamento no sé si alguien de ustedes de morro fue se llamaba lago y tierra era en valle de bravo y este campamento pues era súper chido me acuerdo me dice mi mamá que lloraba y lloraba yo porque no me quería ir y luego ya no me quería regresar típico de un niño pero nos fuimos al campamento y como pues todos los días teníamos actividades fuertes de correr, saltar, meternos al manantial, al bosque pues diario en las mañanas nos hacían revisión de uñas, de los pies y de las manos de limpieza eso se me hace súper chido nos hacían salirnos de las cabañas y pasaban y te decían a ver revisión de las manos, revisión de los dientes o sea te hacían que tuvieras un aseo muy intenso eso se me hacía muy importante y luego ahorita que les estaba contando me acordé que entraban te dejaban afuera de tus cabañas y decían ustedes no pueden entrar eh y le llamaban el huracán entraban los entrenadores o no sé cómo les llamábamos en esa época los profesores X y empezaban a agarrar tus maletas los cajones todo y revolvían todo lo de todos no, ¿por qué? pues porque la idea era que en 15 minutos tenías que entrar encontrar todas tus cosas y volver a acomodar tu cuarto no, qué horror sí, era como un poco la mili pero... pero leve ve, chequen esto ya está hirviendo la mantequillita ya subió vamos a dejar que el perejil haga su magia se penetren los sabores en el elotito porque si lo hacemos de rápido nada más vas a ver como elote de lata el chiste es que esto se sazone rito lento y entonces pues en 15 minutos tenías que recuperar tu cepillo tus cosas pero bueno, la anécdota va de que como nos checaban las uñas yo a la segunda vez que me mandaron porque me mandaban casi ya después cada año me mandó mi mamá un cepillito para las uñas entonces en lo que todo el mundo trataba como de limpiárselas y así pues yo con mi cepillito bien feliz me daba y entonces me decía el profesor pues préstale tu cepillo a los demás para que todo tu grupo tenga las uñas limpias y yo decía así como no pues nos están pidiendo limpieza y esto no va a ser nada higiénico entonces entonces pero no sé mucho tiempo en la primaria me llegaron a decir el pirurri se fue el audio dicen se fue el audio no, a ver espera no hay audio ¿fue la lluvia o qué? no, no me digan eso a ver, esperen a ver, ¿escuchan? a ver, ¿pongamos el micro o qué? está aquí afuera sí, espera ¿pero no escuchan? ya se escucha ya volvió como que fue la lluvia o yo qué sé es que se soltó una tromba en serio, eh o sea, a ver ahorita ya bajó ¿en qué se quedaron? o puede ser que la camarógraf estrella le hayan puesto el dedo al micrófono también no, no, no lo he tenido así todo el tiempo ¿sí? ¿segura? ¿pongo el micro o no? ya volvió ya se oye no, ¿hasta dónde me quedé? ¿en qué se quedaron? en el cepillo dicen bueno, ya era mío esto rico lo vamos a dejar reposar lo pruebo en sal yo lo que normalmente hago es rápido agarras una cucharita o que se enfríe ¿pero en qué parte del cepillo? le falta un poquito de sal le falta un poquito de sal le vamos a agregar ahora sí sangrecita del Himalaya un poquito de sal normal ¿qué pasó con el cepillo? ah, como que se quedaron en el cepillo que tenías un cepillo se quedaron ahí uy, no escucharon lo mejor mis hunters bueno, déjenme tapar esto lo vamos a reposar y vamos a iniciar con la salchichitas pero primero acaba la anécdota bueno, les estaba contando lo que pasó es voy a cortar un pedazo de queso panela si tienen queso rallado de ese como elotero mejor, eh ahorita porque este es el que había en la tienda y es más fácil lo que no me gusta de este es que si tus esquites están muy calientes como que se llega a derretir y se compacta a medias ajá, no me gusta mucho pero bueno si tienen queso rallado normal sí, cotija no porque es demasiado fuerte para este platillo y bueno en el campamento nos pedían que tuviéramos las uñas limpias entonces yo llevaba mi cepillito y ese cepillito eh uno de los profesores me quiso hacer que se lo prestara a los otros niños para que también tuvieran las uñas limpias y entonces como no quise pues me apodó el profesor me apodó el Pierrurris que porque yo era muy payaso que porque no le quería prestar el cepillo para que todos los niños se limpiaran las uñas con mi cepillo entonces le dije no, no se me hace higiénico y pues la verdad no lo voy a hacer y entonces como muchos de eh mis cuates de la escuela iban en el mismo campamento pues el apodo me llevó hasta la escuela y a mí no me molestaba eh la verdad entonces eh cuando empecé a hacer ya más de grande estas salchichas no sé por qué se me ocurrió ponerles mi apodo ¿no? bueno no más de grande las hacía como a los 12, 14 años les digo que desde chico me gustaban cocinar y entonces les quise poner mi apodo de la primaria y dije pues a la Pierrurresca ¿no? digo es una historia les digo muy larga medio tonta pero eh pues así siempre que le digo a ver y quedan unas salchichitas a la Pierrurresca dice va ya dijo vamos a leer un poco los mensajes wow Mario Castillo hace años que no te leía mi carnal manda 50 varos muchas gracias dice saludos si puedes leer el libro de Ready Player One me encanta la película gran soundtrack por favor que la camarógrafa estrella salude a Zaira hola Zaira ¿cómo estás? luego dice Daniel Valdés manda 5 cueros de rana 5 de los greens y nos dice oye ahora espera ¿se fue la señal? no yo si tengo hay dos que pusieron pero no sé dice saludos Mad Hunter la familia Valdés desde Houston, Texas aquí comiendo palomitas viéndote en familia yo muero por comerme ese bote de palomas pero quiero que vean todo junto luego Alicia Navarro dice ya somos doscientos no dos mil doscientos veintidós Alice gracias por ayudarme con el conteo tú que andas aquí muy al pendiente los hunters que siempre me ayudan el vuelo Piguetes esmeralda la raza ayúdenme a decirme si se va o no se va dice una película del santo pues creerás que se están volviendo de culto yo las veo son a veces muy muy burdas llegan a ser hasta chistosas pero la verdad si tienen su punto y tengo un amigo que vive en Canadá y va al festival de cine y me dice que una de las noches más aquí lo voy a mezclar un poquito así del perejilí para aprovechar todo para aprovechar exacto me dice que una de las noches más vendidas del festival son las películas del santo imagínense un canadiense viendo esas películas así lo ven como algo kitsch como algo locochón no entonces hay que alargarles cariño quieren que les diga mi otro mi otro top de películas dicen que mandes mazquites a la colonia doctores dice eso estaría super chido imagínate tengo como 2 3 cuates míos que hacen uber eats estaría chido como que yo preparara algo y en eso dieron sus direcciones 4 o 5 hunters y que se lo llevaran en chingas la de padre ahí les va mi top 5 de películas de terror yo no soy muy amante de las películas de terror no porque no me gusten sino porque son muy pocas las que son buenas la neta vamos a empezar a cortar la cebolla ok bueno esto es para las salchichas ya cambiamos vamos a empezar con las salchichitas a la pirurresca ya tenemos los esquites preparados ya tenemos la el cubetazo este sería como el paquetazo de padre el cubetazo vamos a cortar esto en lo que les cuento que estábamos hablando de otro viejo de las películas de terror mi papá ama hacer esto y ahora se me ha pegado con la edad al principio cosas que hacen los papás las vemos raras y ahora con la época parte la cebolla y en cuanto la parte hace esto parece un loquito ¿no? aspiras respiras la cebolla y te guardas eso es un antibiótico natural mira para andar así como brazo de santo y cortea luego me la hace oler a mí me dice vas dale nos llegues y ahí va la otra es cuando te das cuenta que encontraste tu media naranja que por más loco que estés se ríe de tus cosas y las comparte contigo ahí te va ahora podemos sacar así unas medias lunas estas tienen que ser como corte medio grueso como de medio centímetro no un poquito más ¿no? medio ¿no? medio centímetro va ¿por qué? porque esto va a agarrar todo el saborcito del limón de la magui ay que rico que rico caray ah les estaba diciendo no soy fanático fanático de las películas de terror no porque no me gusten no soy fanático porque la gran mayoría son muy malas muy malas una cebolla usamos casi completa me pasé un poco por estar platicando acá pero vamos a vamos a echar ¿qué? pues toda la carne ¿no? venga aquí empieza la belleza de esto fuego alto mantequilla ¿por qué ponen si de las tres? ¿qué preguntamos? de las tres ¿sí de las tres? ¿algo ponen sí de las tres? no sé recapitulen ayúdenos ¿de qué se habla ahorita en este momento? toda la otra media mantequilla y yo tenía por acá un poco más le voy a agregar todavía un poco más ¿sabes qué pelis también podríamos ver que no nos hemos dado el tiempo de ver todas las del Oscar? ándale es que hay varias que como que cuando te dicen esta ganó el Oscar como que te imaginas un súper peliculón y entonces las expectativas son muy altas y varias veces como que dices no, no era lo que yo esperaba pero les digo déjenme terminar ya de contarles lo de terror para darles mi top 5 de películas de terror son pocas las que en verdad dan terror como que te llevan a un climax y dices ay va buena y acaba saliendo el monstruo la bruja así toda guanga y dices chéquense mantequillita a derretir oye, qué bueno que comemos sopa de verduras y alfalfa sí ah, esperen esperen truquito especial chorrito de aceite de oliva este es para que la mantequilla aguante un poquito más el calor y no se nos queme ok la única que hemos visto es la de parásitos Aaron Avila del Oscar sí es que dice rífense la de parásitos ah no y la de veras una vez en Hollywood no ah, pero no la acabamos de ver no, sí la acabamos ¿sí? en dos partes nos quedamos dormidos y al día siguiente la volvemos a poner ah, cierto, cierto híjole no me gustó no me gustó o sea, se me hace muy palomera pero o sea, esperar algo de Tarantino chido como de costumbre no, no fue no fue no fue lo que esperábamos la ocasión muy raro, ¿no? o sea, muy raro que algo de Tarantino no esté muy chido sí ahí les va mi top 5 de películas de terror a ver qué opinan la masacre de Texas en casi todas sus presentaciones porque hay varias está la setentera, la ochentera, la dosmilera el cuarto contacto que mezcla dos universos que me encantan que es terror y extraterrestres vean cómo se ve eso, Hunters es que ponte un poquito más de lado para que no toques la luz, ¿no? y sigue dije la masacre de Texas el cuarto contacto esta que es muy buena creo que es mi favorita la bruja de Witch esa está cada vez que pienso me da me da escalofrío Babadook que se me hace bastante bien hecha como todas todas pueden tener algo bueno o algo malo pero Babadook se me hace buena película y un clásico también de Stanley Kubrick el resplandor de Shining la segunda parte si pueden si pueden dejar de verla es mejor la que acaba de salir la del Doctor Sueño me gusta mucho la actriz la principal la antagonista ¿cómo se llama? muy buena actriz ya señora Cugarzona Mills pero vean esto porque todos lo pedían ay si si Betux todavía ni siquiera habían opinado pero Betux desde que empezó la en vivo me pidió un pollito ¿cómo vieron ese top 5 de películas de terror? a ver déjenme salgo voy a encontrar que esto ya se alocó uff esto huele que olores hay en esta cocina el día de hoy eh estas las vamos a a citronar a fuego alto y vamos a tratar de ir así que se vayan haciendo como o sea que se vayan separando para que se doren bien bien cuando usen cebolla pueden usar tanta cebolla como quieran siempre y cuando esté bien cocida si ustedes por ejemplo ahorita en este momento que apenas van medias se les ocurre echar algo por eso agarra ese sabor fuerte a cebolla déjenla cocer tranquilita la cebolla necesita cariño necesita calor oye por ahí vi un comentario que dijo alguien hace ensaladas porfa pero me acordé que si podríamos hacer una ensalada pero pero hacer el aderezo uff tus aderezos famosos deliciosos de la vida cuando teníamos el restaurante había gente que iba a comprar solo aderezo o sea por litro si hacía más un litro de aderezo oye pero no tengo tanto pero pues empezó y luego ya te encargaba le decía bueno si vas a querer así pídemelo y pues te lo hago especial chequen aquí empieza a sacar el azúcar esto esto doradito es lo que queremos recuperar todos los alimentos contienen azúcares que por eso cuando por ejemplo pones la carne así las sellas el jitomate todos todos contienen azúcares es lo que le da el verdadero saborcito ahí estamos ahora en este momento vamos a echar los chiles yo quería chilitos de árbol que pican más pero tienen más sabor aquí vamos a hacer algo rápido voy a desvenar dos y voy a dejar dos sin desvenar porque así podemos tener más chilito y no tan picoso va va esto se desvena así de volón dice Ángel Hernández hinche Rodri narras la comida como cuando ves un juguete antiguo es al revés fíjate muchas veces eh de narrar mis platillos de así me doy cuenta que hablo muy muy similar déjenme bajarle un poquito esto en lo que podemos platicar y acabo de desvenar en cuanto hagan esto lávense las manos porque si no les va a ir muy mal después de de agarrarse un ojo o hasta de sonarse eh yo a veces me pongo aceititos y voy a desvenar muchos chilitos catrucha que haces catra saluda la pandilla miren miren a catrucha hola catrucha ya veniste por el olor delicioso bueno aquí es donde vamos a hacer igual así como medias lunitas y estos y estos lo siento se enoja cuando le echamos mucho chilito porque dice que se puede volver incomible pero es que también es feo cuando le echas los chiles no pican nada no? que no pica no me gusta pero es que ni modo que yo siempre he dicho ni modo que vayas mordiendo chile por chile para ver que tanto pica cada uno no? déjenme lavo las manos de volada que hora es eh? para la sorpresa llevamos cincuenta y dos minutos uy creo que iba a ser hora no? si creo que te adelantaste un poco está bien está bien porque así disfrutamos de todo junto va vamos a poner aquí los chilitos verdes pueden ponerle chile de árbol o sea del verde del verde más chiquito pueden ponerle cuaresmeño para que pique menos serrano es el adecuado y con el que va la receta normal fíjense cuando dicen acitronar las cebollas empiezan a ver así como transparentitas ahorita vamos a dejar así que los chilitos se doren igual saquen el sabor y lo que se me había olvidado es en este momento para sazonar la cebolla poquita sal así sencillo pimientita negra vamos reseo y ahora sí vamos en lo que platicamos a picar las salchichas no se anden mordiendo los labios por favor ahí estamos venga Amanda Bertolino dice todos somos de la verdolaga eso o la verdolaga Rodri te has cortado los dedos con el cuchillo ah ahorita que me preguntaste me acordé de una horrible estaba trabajando en Italia y en el lugar que trabajaba pues todos tenían unos cuchillos súper súper mamalones ¿no? así como que pues como cuando querías presumir sacaban unos cuchillos alemanes gusto o los global japoneses y yo con mi primer sueldo me fui a comprar uno ah pues de hecho lo tengo por aquí esperen ya está todo todo dirigido el pobre este mero el global estilo oriental este fue no mi primer cuchillo sino cuando trabajé vean esto ya ni corta estos hay que afilarlos con láser ya la piedra ya después de tantos años que no lo afilé y eso ya se perdió hay que llevarlos a afilar con láser y de ahí ya lo vas asentando con la piedra este cuchillo el día que lo compré estaba tan filoso jamás se me va a olvidar estaba yo picando apio aguantan ya porque entre que uno hace y deshace estaba yo picando apio así y viendo eh agarro y me doy en la uña se supone que las uñas pues son duras y entonces normalmente el cuchillo patina pues esto tenía tanto filo que se me quedó como les diré como una uña invertida o sea me volé la mitad de la uño más como lo curvito de la uña exacto me hice un puente así y se quedó aquí no lo podía creer ah bastante me da si les cuento porque si fue así como la uña no el dedo que como que ni sientes y nada más dices ah ya me di no la uña fue me volé así el pedazo duro y la carne wow y lo peor era que ese restaurante era tal la friera que pues no no me fui al hospital no me fui a ningún lado agarre me di dos tres vueltas con con el rollo de toalla y me puse un guante de látex y órale a trabajar papá no me voy a ensuciar nada y todo así bueno pues a dame y luego claro martel nos consiente con cincuenta varos desde Teotihuacán dice donde los hunters se hacen dioses ah perro un saludo a Yolanda Martel de su esposo Raúl que la ama mucho no nos perdamos sus videos muchas gracias por ahí se me pasó otro super chat si me ayudas tantito a leerlo es el de Clara Martel no oigan estos estas salchichas la neta a mi me gustaron mucho no tienen conservadores nitritos, fosfatos, gluten gms nos las recomendaron también para máximo y me gustaron dice a ver que saben un poquito como ásperas pero no sé a mi el sabor me gustó aquí pueden hacer los cortes que ustedes quieran a mi me gustan así medio gorditas y sesgaditas pam era serio cero ayanami mando veinte pesotes muchas gracias cero ayanami y no a yo cortar por estar tratando de leer los comentarios Omar Saeed ya se extrañaban los en vivos Carlos Nery Gutiérrez mando veinte pesotes y Javier Rodríguez dice te animare a hacer un platillo de un anime salud estaría chido pero pues casi todos son japoneses ¿no? ahora sí cuando esta cebollita ya está dorada cuando los chilitos ya impregnaron todo de sabor vamos a echar unos alzitos chucas yo le echaría otra más ¿no? sí echa todo no echa todo tengo mucha hambre Adrián Lucero saludos a mi hija Bárbara colecciona pin y pon eso yo también tengo unos bueno la camarógrafa de estrellas también tiene virtualmente porque son míos pero no pero yo le hice comprarlos le gusta que se los regalo cuando quiera de hecho le queríamos abrir unos al buen máximo bueno ahora sí vamos a alzar el fuego de esto y son las nueve ya tenemos que hablarle a alguien especial hola mil red grey ya me cansé de mandar mis saludos mil red bienvenida gracias por estar aquí de que me utilizo una magui que de hecho ya estaba por acabarse inglesa oye después de esa llamada un poquito de salsa de soya hay gente que quiere que cuentes un poco de tu historia trabajando en Italia después de la llamada lo haremos salecita de ajo pongamos atención que ya empezó lo crucial salecita de ajo vamos a dejar ahorita que las salchichitas agarren primero en todo todo el sabor este ok este salte no es tan óptimo para saltear dice heaven órale hunters que dice nada más puso órale hunters bueno vamos a ir preparando los limones vamos a usar yo creo que dos dos limones y vamos a tener uno aquí de emergencia y déjame leerlos un poco en lo que estas salchichitas agarren su sabor dice hola solo quisiera saber si tu tienda es mad hunter store tienda porque quiero unas playeras pero me dio un poco desconfianza gracias claro que si ahorita no estamos más que recibiendo algunos pedidos o apartados por lo del covid pero apenas pase esto y ya atenderemos con regularidad pero esta padre que hagan sus pedidos desde ahorita porque si se agotan las cosas entonces ya lo tienen seguro puede ser boker estrada a mi dice que haga es que están platicando entre ellos que opinas del masterchef te aventarías de entrar fíjate que me gusta siempre he querido soy muy competitivo si me gustaría entrarle pero no me acuerdo quien me contó que es choro osea que si les dan más tiempo y que como es televisión si esta vendida pero bueno eres un crack tío dice un stormtrooper que chido carnal te agradezco el crack eres tu por estar aquí mejor a ironchef mari lópez nos consiente con 10 barotes muchas gracias mari dice cero ayanami nos manda un tostadito de que un tostado de picadillo hola rodrigo mandale un saludo al bebe de mi jefe que fue el que me mostro tu canal le decimos junior de san jose por favor ese junior se ve que tiene buen gusto ahora no le digas junior dile pirurris se la sabe ahí esta ya se estan inflando estas salchichitas como debe de ser buen says collector y se saluda a mi hijo yurek ya esta pegado con las salchichas ahora tendre que cocinarle algunas somos de peru quien recuerda como les llamamos a estas dos salsas la vez pasada a ver si es cierto jones que ponen atención a ver a ver a ver Diana Juárez hola saludos desde Chicago dice Angie Eumana saludos 2700 hunters no lo puedo creer las chidas salsas negras no bueno las tengo que usar rápido ya esto vean vean como se empiezan a dorar las salchichitas ya están por ahí cuando están así a medio dorar ya que están ricas vamos a agregar al R2D2 y C3PO de la cocina la mejor pareja uff salsa inglesa sin miedo eh ya se empezaron a inventar una bola de cosas hombre ya se me está agua la boca más que nada ahorita eh salsa inglesa bastante como pudieron ver Maggie, Maggie sin miedo eh uff bueno si si nos alcanzó mira pensé que no iba a alcanzar fuimos a comprar otra pero vean Maggie sin miedo así ya nos las acabamos esa salecita de ajo y entró la esta fíjense que la salsa de soya tengo sentimientos encontrados con ella no le voy a echar por eso no se las puse en los ingredientes porque cambia el sabor de las verdaderas salchichas a la pirruresque que me hacía mi mamá cuando yo estaba morro ahí 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 eso se empiezan a poner mulatitas y mientras vamos a cortar los limones recuerden nunca cortar los limones con su buen cuchillo liso porque el ácido del limón eh desgasta el filo bebé bebé diago hernández dice ya conseguí esa sal de ajo está subliminal que tal no es broma a donde las traen de tijuas y ahorita me queda una las venden en estados unidos y en tijuana garlic salt de la lorries es algo espectacular vamos a echar ahorita en este momento limoncito dos piezas únicamente donde conseguiste la cubeta de dog dice diego hernández en el walmart o como me llaman en tijuana en la walmart así vamos a probarlas así yo antes le echaba dos o tres limones no pueden usar limón sin semillas se ensañan ahí un poquito más pero wow otón lp nos manda doscientos pesotes muchas gracias carnal gracias de corazón por ese super chat tremendísimo dice va un hunter love con dedicatoria para max el tocayo de mi hijo de tres años un abrazo y me guardan salchichucas a la diabla esas son las chidas venga ahí estamos vamos a revolver esto oigan y esos chilitos ya están empezando a picar eh en la nariz si no y vean ya se empieza a dorar y como que la salsa maggi empieza a quedarse así en las salchichitas vean ahí y tenemos alguien que nos mandan los primos cinco eurípidos de la noche de euros y toda la cosa ya de euros y toda la cosa te lo leo y que la camarógrafa estrella nos de su veredicto ya voy a pagar por el puerto con este miren quieren hunters pican y lo bueno que desveno dos aguanta un poquito de limón aguanta el tercer limón no? pero luego a veces cuando lo pruebas pica mucho y luego ya se les baja un poco no? si pero ahorita si, ay sentí eso como ay la trompita pesada bueno los cinco eurípidos son de Jonathan dice snatch cerdos y diamantes Capax la vida de Brian Pulp Fiction requien por un sueño por favor expliquen que son los esquites saludos desde España ay eso es importante ahorita tengo que explicar eso nada mas vamos a terminar esto le eche un poquito mas de limón le eche un poquito mas de salsa inglesa y Maggi el chiste es que queden un poquito caldositas ahí ahorita todo todo lo que como que se doró con el ultimo limón se va a acabar de despegar uff una tapita se puede? si wow oigan andan con todo eh muy buena selección de películas eh Mr. Jonathan hasta España te voy a explicar los esquites son pues como dirías el maíz desgranado es esto mira normalmente se hace con el maíz blanco que es acá mas mas tradicional de México en este caso como es lo que hay en la tiendita la tiendita le llamamos como le llaman el ultramarino o como le dicen allá en España mercadona no eso es super no no osea es una es una tienda de autoservicio pero pequeñita pequeñita que hay en todas las colonias que bajas hacia la esquina de tu casa y casi siempre hay una entonces es maíz amarillo en este caso con un poquito de perejil mantequilla salecita de ajo y lo mas rico es como se preparan porque llevan queso blanco encima lleva mayonesa limón y tajín chile en polvo esa es una botana muy de parque muy así como pues muy tradicional de México y hay gente que ahorita les pone tuetra no es una delicia 2745 hunters no lo puedo creer los amo muchas gracias muchas gracias a todos los que están aquí pero necesitamos mas likes para que se ponga bueno esto vamos a hacer el chupirul les parece vamos mientras a dejar esto aquí vamos a ponerle esta tapa porque esta ya esta muy viejita vamos a hacer el chupirul pero espérenme voy esta bebida será patrocinada por voy por una persona muy especial esperen bueno yo mientras los leo va con esta vista saludos viejón dice Joao Lozano Sofía Maya manda besitos y unos tacos Hayley Noir ey pélenme ey pélenme coco ¿Qué pasa? a ver a ver espérame ya no me dejaste ni escuchar el rolón del skype te veo ¿Qué pasa por ahí? el el más briagote de todos el joven Alex ahí estamos ¿ya? te ves de lujo aparte nos pusimos mira si no tuviera yo esto blanco estaríamos como de gemelos uniformados Ahí estamos Precisamente Como el primo y el sobrino El sobrino de ahí De Reynosa, Tamaulipas Eso ¿Cómo estás amigo? Bien contento wey, haciendo aquí ya sabes Todo un paquetazo de botana Ya vi, ya vi Se ven muy buenas las alchichupas Sí Están buenas Quedaron a todas, ahora esas te las tengo que preparar Porque para los que no saben El buen Alex se rifa Cocinando, la primera vez que Nos conocimos creo Bueno nos conocimos en convenciones y cosas así Pero ya más por mal Ya cuando digamos que Se hizo una amistad chida Hizo una carne asada Y no se me olvide esa salsita eh Con los jitomates al carbón Y toda la cosa Como le hacen en el norte con la lata así mira Pasadita de mesoplas ¿No? Es correcto, bien salchichupas Y hoy te tocan las bebidas Según entiendo Hoy te tocan las bebidas Carnal Tú me mandaste una lista Yo no sé qué va a pasar aquí Yo se la pasé Así como me llegó Se la pasé a los hunters La lista de ingredientes Decía mezcal Decía jugo de tomate Decía tabasco Tabasco Salsa inglesa ¿Es citripio o es arturito este? Ese vendría siendo citripio Porque es la alta Esta es la alta Pero este es bootleg No, no, no Este sí es este No, ese es la chía Es la chía Pero La tabasco es bootleg ¿Te acuerdas cuando sacaron el bootleg de la tabasco? Ya no existe ¿Sí? La Tampico Sí, cómo olvidarla Sí, sí, sí Ahí sí no salió bueno el bootleg Para que veas Vamos a Vamos a decir por qué Nos vas toda de leitar con el chupe Este hombre Tiene un reto Que se llama la cuarempeda En su Instagram Pues no todos los días ¿O sí? No, no todos los días O sea, todos los días estoy tomando Aquí en mi casa Eso sí Yo, o sea Es una de las cosas que me ha Pues mantenido Al borde de la cordura O sea Apenas Apenas Pero Este Pero de cuando en cuando Subo recetitas que puedes hacer en tu casa Que son fáciles No somos mixólogos No sé nada Simplemente son cositas que me voy encontrando Hoy vamos a hacer un Bloody Mary Mixólogos Hació más hipster ¿O qué? Cómo no Mixólogos Venga, a ver mi mixólogo No, no, no No soy mixólogo Por favor No quiero insultar a la gente que sí estudia eso No, no Esta es una receta Que de hecho me pasó un amigo Que sí es este Pues es alguien que trabaja en el mundo culinario Mixólogo Y además Necesitan un vaso Hasta ahorita vamos bien ¿No? Pero espera ¿Es Bloody Mary? O sea ¿Tipo gabacho? ¿O es como mexicanizado? Bloody Mary con mezcal, brother Ay, papá Una puta sangrienta Con mezcal Digamos que en lugar de Bloody Mary Va a ser como este Lupita sangrienta La Lupita María María de todos los ángeles María sangrienta María sangrienta Con su mezcalito La que se va a rifar eso, güey Te vamos a ir a Te vamos a ir a ¿Voy a ir preparando? No, espéranos ¿Por qué? Porque compramos los insumos Para acompañarte Y la camarógrafa estrella Es la que se la va a rifar ¿Te parece? Sí, ¿Tú no? A ver, vaso ¿O qué? Ahí está Vasito Vaso Venga, listos El vaso tienen ustedes opciones De escarcharlos Si es que les gusta Yo no lo voy a escarchar Porque estoy cuidando Mi ingesta de sal Ah, ok Ya Ya a cierta edad Hay que cuidarla Sí Exacto Bueno, no Realmente por hueva No, pero no lo voy a escarchar Pero Usted lo puede escarchar Se recomienda con sal Pero si quieren ponerle tajín O algún otro polvito Ahí que ustedes quieran Nada más que esté dentro del mundo Picoso Saladoso Ok Yo lo voy a escarchar, ¿Va? Ok Azúcar no le vayan a poner, por favor Recuerden Estamos preparando Un Bloody Mary Una María Sangrienta ¿Cómo no? Mexicanizada Receta del buen Alex Fernández ¿Por qué sacó el chamoy? Eso no lleva chamoy ¿Ya le sacó el chamoy? Chamoy tajín No, amor Lleva la Sigue la receta de Alex Y luego si quieres Pero no lo voy a escarchar Ya La camarógrafa estrella Quiero hacer una domichela Sí, no Salecita sí Sal sí se vale en un Bloody Mary Pero ya chamoy Ya es muy de No me dejan ser Pero está bien Cuando quieres ser millennial, ¿no? ¿O qué? Oye, por cierto Rodriando aparte Catalogando mis juguetes En estos momentos Es una actividad Que les recomiendo Perrote Yo creo que es muy buen tip Para la cuarentena, ¿eh? Sí Nada más no lo hagan mezclado Con cuarentena Porque si no van a ser un desastre No, el alcohol y los juguetes No se mezclan ¿Cómo estás catalogándolo? Porque hace rato Vi una fotito Ahí como de un set De fotografía Y todo Sí, pues si puse Un set de foto Ahí se va a ver Ahí todo el desastre Pero ahí está, mira Ándale Ahí con la persiana Hice un ciclorama ¿Te ayudó la fotógrafa estrella? Ella me ayudó Mi esposa me ayudó A setear todo Porque pues ni el pedo Me va a ayudar a tomar Todas las fotos Porque de eso vive ella, ¿no? Pero ya me seteó Con mucho cariño Pues yo cuando, mira Mi mujer es diseñadora gráfica Yo cuando solicito algo así Que pues ella cobraría Pues para eso existe Cuerpomático, ¿no? Se paga con Banco corporal, ¿no? Así es Exacto, exacto Listo Va, listo Vaso Escarchado O no escarchado Como ustedes quieran Hielo Siguiente Hielo Hielo, a ver, espérame ¿Lo sacas todo o lo saco yo? Hielo Hielo Fíjense, yo me compré Esta hielerita como chonchona Güey, ¿has visto que hay una De la estrella de la muerte Así como similar? Sí Sí, sí, sí A mí me gusta Que los traigo normalmente Con estos Hielos grandes Porque te dura más Y no se te hace Aguadón, ¿verdad? Sin ningún tipo de albur ¿Dónde la compraste? Ay, no me acuerdo Porque esta la compramos Cuando recién nos mudamos Pero esto debían Encontrarlo en Amazon Pero es buena idea, ¿eh? Hielos grandotes, sí Hielo grandote Para el alcohol Funciona muy bien A menos de que quieran Hacer un trape Una piñita Con algo así, ¿no? Algo más tropical Entonces ahí sí ya Se le pone hielo En otro formato Va, va, va Venga ¿Qué más? Ya tenemos Limones Hielo por aquí Limones Yo había preparado Unos cuantos Aquí están Dos limones Páltalos con el cuchillo Que no sea el bueno Como dice Matt Hunter No la caguen A ver Ah, no Sin groserías Va aquí No, hagan No tengan errores No, tú crees Las peladeces de Lalo Me costaron la monetización Del en vivo pasado, güey Ay, bueno No lo hicimos por dinero Lo hicimos por Por amor Por amor ¿Dos limones? ¿Dos limones completos? En cada copa Ajá En cada copa Oye, ¿y esto de la cuarentena, güey? ¿Te lo sigue tu mujer o no? Este, no No a mi ritmo No a mi ritmo No a mi ritmo Pero porque yo sí Pues todas las noches procuro Tomar hasta que me quedo dormiendo Cosa que no recomiendo Este Y pues ella Ella sí es una buena persona Ok, ok Ya me imagino a la Alex ¿Ya ves? Ya te dormiste Y apenas vamos por el tercero Exacto Todas las noches son de fiesta Bueno, no La verdad no es fiesta Es nada más Porque voy viendo Cómo se me acaban los fondos Es trabajo, ¿no? Ajá Dos limoncitos Completos Eso Oye, pero estás en tu estudio, ¿no? O sea, yo ya te imagino Exprimiendo limones Y todo en la En la computadora Venga eso Es el salón de usos múltiples Aquí es cocina Es estudio Estamos catalogando Eso Oye, más de dos mil quinientos Hunters Viendo El La parte de la cuarentena Aquí en colaboración ¿Eh? Muy bien, muchachos Muy bien Venga Dos limones Dos limones Después Salsa Tabasco Salsa Tabasco Aguántame Aguántame Las narinas Aquí está Yo voy teniendo Unas cinco gotas Para que tenga piquete Si tengo Tampico ¿También funciona? Si es Tampico Ponle diez Porque no sabe Y es vintage Porque ya no existe Unas cinco gotitas O unos tres Cuatro chucotazos Que Les encantan Ayer, Rodrigo Ahí está Eso A ver Pásate este ángulo De acá A ver si se ve mejor Con la luz Ahí creo que sí Ajá Seguimos Profesor Si te pido También Un Unas cinco gotitas O sea Dos chisguetes Más o menos Un dash ¿O cómo le dicen? Un dash O dos dashes Ándale No se vayan a pasar De dash de chufas Ya La receta original Que me pasaron No tiene este ingrediente Pero yo considero A mí me gusta El Bloody Mary Muy condimentado A mí también Depende de ustedes Si no les gusta Muy condimentado El asunto Brínganse este paso Si les gusta El condimento Pimientita recién molida O como dice De la capital Recién molida Miren Eso es lo mejor Pero sí Vete recio Porque Fíjate que El jugo de tomate O el clamato Con pimienta Como que se avina Muy chido Sí Nada más Ahí a su paladar La verdad O sea Si no les gusta Mucho lo condimentado Ni le pongan Después de esa pimienta Saquen el mezcalito Tengo un mezcal Vi que Vi que Te enviaron uno Ándale Vi que te enviaron Un mezcalito Tus compas Se ve A todo dar Este mezcal Es de un amigo Un amigo mío Que justo lanzó Su empresa de mezcal Y le cayó La cuarentena La cuarentena Entonces Pues No pudieron lanzar Muy bien Pero lo recomiendo Muchísimo Lanzo los pájaros Lejos de que sea De mi amigo Está bien bueno Es de cuarenta y cinco grados Órale Busquen Cuando compren un mezcal Busquen Grados de alcohol altos Eso es un mezcal De mayor calidad Ok Al menos de cuarenta Venga Entonces Este lanzo de los pájaros Es para ir A su gusto Como dependiendo De sus problemas Ahí le agregan A ver Súbele Súbele Para ver Qué tan problemático Andas No sé Bueno Un poquito más Porque Nosotros vamos a usar Este Que está por agotar ¿Eh? Ese es el Oaxaca Oaxaca Así medio Hipster Son Pero ¿Sabes qué me gusta Güey? Que sí trae el gusano Allá adentro Véanlo Trae su gusanito Y todo O no lo traía Igual y ya se metió De la casa También Dicen que son bien pedotes Los gusanos Velo Es el reposado A mí me gusta El mezcal El blanco Pero ustedes Decidan cuál Yo estaba entre Entre cuatrocientos conejos Que de hecho es de mis favoritos Y Y este Pero Pues dijimos Vamos a echarle de este Que trae gusano Échale de ese Oye Alex Una pregunta ¿Tú sabes cómo se mata el gusano? Sí ¿Cómo Rodrigo? Otra vez Siempre lo mismo No Es una canción muy famosa Ajá ¿Cómo se mata? Se mata así Se mata así Es que Me tenías que haber visto bailar Esto Me da todavía algo Hay de movimiento pélvico En esa De lo que se dejó ver Y después Jugo de tomate O espera Espera Ay no sé a dónde me fui Ahí está Ahí está Y ya después El jugo de tomate Oye Una pregunta El jugo de tomate Pues todo el mundo Te quiere clavar El clamato O eso Y no ¿verdad? Porque se trae almeja Sí También se puede Sí También se puede Nada más Vas a ver todo más especiado Entonces ¿Lo agitaste? Sí Nosotros compramos Jugo de vegetales Que era lo más similar Mira Es lo que hay Póngale Lo importante es que tiene alcohol Eso es lo verdaderamente importante Venga Venga Oye Esto se ve Se ve bueno Pero potente Y a mí no me gusta No le ponen mucha verdura Y como mucho adorno Ahí a la bebida A mí Aunque sea Nada más Pero no me pasa Porque no hay gente Que pone banderillas De aceitunas Y de Este Ajos Ahí en vinagre Y todo Como ustedes quieran A mí me gusta Simple Huele potente Mira Déjame ¿Vos preparar Un pedazo de pepino? A ver Prepáralo A ver espera Nada más A ver Saca la lengua tantito Ahí ¿Yo? O Ajá A ver No espérate ¿Para qué me hago? No espérate A ver Agárrame Agárrale ahí Y va Al bugando hasta la esposa De veras A ver Frases de uso común Caseras Venga Vamos Nadie haga Esto no existe O sea No sirve eso Si te acuerdas De ese truco Hue De las mamás Sí Para que no se amargue Todo el pepino Hazme el mentado Por favor Eso es chorísimo O sea El pepino sale amargo Cuando ya está viejo O cuando salió mal O pues Ah es que alguien Me quitó mi cuchillo Me quitó mi tabla Amor Esto se derraba horrible Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Espérame Espérame Que le estoy haciendo El procedimiento Aquí Mientras Mira Yo les hago Entretenimiento Adálex Adálex Eh 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 Aquí andamos Eh Eh Eso son mis monos Mira aquí hay un cyclone Órale Eso Ahí está Entonces déjame quitarme Órale Un poquito de cascarín Y ahora Quería hacerle un truco A este pepino Este es un truco Como de mamá We Ajá Pero Es bueno Porque Como que se le mete El saborcito Del limón No sé si le has pasado El tenedor Al pepino No ¿Estás viendo o no? No Pero estoy viendo Cómo lo graban Eso sí O sea Ya vi Ya le pasas El El De ese Y ahorita no lo voy a cortar así Pero normalmente Saldrían así como Como floreaditos Ah La decoración Y entonces No No es tanto la decoración Se le mete más el saborcito O sea Lo que quería hacer aquí Nada más era este Corte sesgadín Y Ya Ya Es el corte De restaurante fino Eso ¿Qué tal? Papas Va ¿Listos a degustar? A ver Bueno Alex ya empezó Yo ya esto Porque tuve que probar la creación No vaya a ser que Que no 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 se lo tomen Mejor Yo estoy revolviendo con el pepino Está bien Para eso está Va Vamos a probar La receta de María sangrienta Bloody Mary Del buen Alex A ver A ver si sí o si no Mmm Bien eh Creo que queda mejor Que con vodka El Bloody Mary Va con vodka ¿No? El Bloody Mary Se hace con vodka Normalmente Pero A mí me gusta El saborcito Como ahumado Y a verde En el mezcal Le da como Más complejidad Al trago Y creo que queda más chido La neta sí Y creo que la pimienta Es vital Voy a ponerle Lo único que le pondría Un poquito más de sal Adentro Y un poquito de limón Y un llegue de mayo Sí, sí, sí Ahí le va Ahí según su paladar Condiméntele E intensificarlo Exactamente Pero a mí me gusta Como que hay con mezcal Porque pues el vodka Es un alcohol Pues muy No hay otro O sea nada más No sabe ni huele Ni a nada Sí, exacto Como que nada más tempeda Sí Exacto Y el mezcalito Le da un perfil Sabroso Que con esas palomitas Esas salchichupas No, ¿qué pasó? Hasta dentro de ocho días ¿No? Muy bueno para la gastritis También este trago No, pues qué de lujo Neta Vamos a seguir la cuarentena Espero No quedarte mal Porque Pues tú eres De armas tomar Dirían por ahí ¿No? Pues yo Nada más tomar Sin las armas Pero ahí ando Va, va, va Pues mi Alex Nos despedimos Te agradezco muchísimo Estos momentos Este drink Que la neta está muy rico Lo recomiendo al 100 No porque lo hagamos Hay veces que haces algo Y dices mejor Queda bueno Pero aquí no Como dices El mezcal le da un toque Que nunca se me hubiera ocurrido Meterle al Bloody Mary mezcal Y dices que esa receta Te la mandaron Ellos mismos Los de dos pájaros Sí Me la mandó mi amigo Que tiene el danza de los pájaros Él es homilio Qué chido Me mandó esta Y también me mandó ¿Sabes con qué queda muy bien el mezcal? Sobre todo si es buen mezcal Dígame Con agua tónica Así como un ginatónic Pero con mezcal Este tampoco lo he probado Órale Chulo, eh Nada más dile que ya que sean Dos pájaros Le ponga ahí un lema chistosón O algo a la etiqueta, ¿no? Pues mira Están sus pajaritos bailando y todo Bailando Es un murciélago, güey Sí, sí, sí Son este En esta botella Es el murciélago y el colibrí Y cada botella tiene ahí su danza De lujo, ¿no? Pues ya estamos Mi Alex Te mando un abrazo enorme Me voy a seguir a terminar la botanita Y nos echamos un grito después A ver qué otro cóctel preparamos ¿Va? Cuídense, contes Sigan conexionando en su casa Venga Bye Abrazate, mi Alex Bye, bye Oigan, sí está rico, eh Sí está rico Me he asustado Porque aparte la camarona que estrella Ay, ¿dónde pongo esto? La camarona que estrella Le echó así como de a José José Pero muy bueno Muy bueno No desaparece el sabor Sabe rico Se mezcla todo, todo muy, muy bien Dice la camarona que estrella Que tiene otro limón para hacer este Sí, a mí nada más me faltó un poquito de limón Siento Pero muy bueno, eh Lo que ya tengo que hacer es terminar mi presentación Vamos a terminar nuestra charola Así, yo, o sea Yo así lo subiría, digamos Al, ¿cómo se llama? A la habitación, ¿no? Como cuando alguien le sube el desayuno a alguien Esperen, eh Porque todavía faltan todos los otros Las salchichitas Lo más interesante es Que vamos a terminar de preparar El esquite Vamos, que la camarona Me está listo más desastre que yo Cocinando tres platillos Con ese coquetelito Ahí está, va Vamos a calentar Ah, no, no De hecho quería que se enfregan un poco Por lo del Por lo del quesito Vean, eh Vamos a revolver bien, bien Probamos de sal nuestros esquites A ver A ver Es que ahorita con el drink Cuidado, está caliente Yo creo que ahí está, ¿no? Sí Porque ya con el tají Con el queso y todo Con el queso y el tají Bien Ahora vamos a hacerle como Te voy a tomar tu limón Sí Vamos a hacerle como a la señora De los esquites Y vamos a Espera ¿Ya no tenemos otro limón? Dios mío No En el refri no hay Justos Justos A ver Esperenme un segundo, eh Dicen Heaven James Dice salud Ah, sí Dice Dice Ándale Sí Es Espero Yo trabajaba con un doctor Y familia borrachita Y aprendí a preparar Esos Menjurjes El menjurje Machín Fíjense Estos limones estaban más riquitos, eh Y los tenía ellos escondidos Ahí abajo Pero bueno Ahí está Vamos a empezar Mayonecita Vamos a poner aquí Una cucharada Pequeña De mayonesa Un poquito De Tajín Ese es a gusto, eh Ya saben que es así como de chile que pica O que no pica Pero ahí está Vamos a echar esquites No tan caldositos No tan caldositos A aplicar todo este fin de semana Dice Diego Hernández Sí Pues de eso se trata Déjenme paso la luz para acá Porque No ven Nos estamos tapando mucho la luz Ahí está Ahora ¿Qué sigue? Ahora menos Mayonecita Pero un poquito aquí intermedia Así Otro poquito de tajín Digamos que dos capas de todo, ¿no? Exacto Y ahora sí El quesito Aquí adentro Quesito Aquí adentro Y dicen Combinado con tepache Dice Carlos Nava Uf, imagínate esto Combinado con tepache Uf, mortal Esa combinacha, eh Y ahora Ahora sí Vamos a rellenarlos Otro poco más Otro poco más Ahí estamos Entonces ya cuando los tenemos así Ahora sí Vamos a hacer uso del caldito El caldito hasta donde ustedes quieran Yo como les digo A mí sí me gustan caldos Sí, Dios Dice Elizabeth Fox ¿Dónde puedo conseguir los stickers? En la página de Facebook Mad Hunter Store Tienda Un poquito más de mayonesa encima Ah, no va primero el quesito Tiene que hacerle esa capa intermedia, eh Dicen, parece cena más que botana Eso, ahí está Ahora Ahora, un poco de sal Son como esquites hipsters también Hoy todo ha sido hipster Tajín A gusto Y Limoncito Yo le echaría al principio nada más medio Bueno, es que este medio está potente, eh Y ya cada quien al gusto, ¿no? Exacto Y ya le pones otro limoncito al lado Para que cada quien le eche Ahí está Entonces ya tenemos nuestros esquites Vamos a ponerlos aquí Presentados Al lado de El paquetaxo ¿Cómo va esto? Bien, ¿no? Las palomas si se las perdieron Ya ven la repetición Me hubiera gustado un poquito más Para que como que se salieran así de película Pero bueno No todo se puede en esta vida Los limoncitos a un lado Y ahora Déjenme saco otra cuchara Esto ya se reposó Esa la esme Provechito Se impregnó Todo, todo, todo Con el sabor De las salsas Esto es lo que Nada más de verlo Se me hace agua La boca tremenda Yo soy súper, súper salado Y ahí están las salchichitas Venga Déjame ponerlo acá Para que no se vaya a quedar Toda nuestra charola Y lo padre de todas estas recetas Es que las puedes hacer tan picosas O que no piquen A tu gusto Le puedes poner chile No le puedes poner Le puedes poner mucha maíz O menos Como que son recetas Que se pueden volver Como tú gustes Sí son recetas Medio gorditas O sea No son tan saludables Pero digamos Que dentro de la botana Es una botana saludable Sí, exacto Ahí está Todo, todo, todo Quedó Dice El Smith Wow Vamos a ponerlo aquí ¿Dónde están los palillos De los gatos? Ya no te acuerdas Ahí Chequen esto Dice Amanda Bertolino Todo un banquete Provecho Pachequito Y arquitos Chequense los Los palillos Esta es Catrucha Esta es Catrucha Este es Bycar Víctor Arturo García Pérez Ay papá Ya no me pegues Ahí está Otra de Catrucha Motorola Juan dice Combínalo con Coca-Cola de piña ¿Qué sacaron Una Coca de piña? ¿O por qué todo el mundo Trae ese? No sé Ese mame Sí Desde el otro día Escuché algo De la Coca-Cola de piña No, no sabría decirte Ahí están esos Pues ya No más falta Ya, no De hecho ahí estamos ¿No? Oye, Orlando Las salchichas Oye, los esquites No las hemos probado Eso sí Tenemos que empezar A probar con ustedes esto Y ya nos está esperando Una película Entonces voy a leerlo Son más de Dos mil quinientos Cuarenta Hunters Muchas gracias Dense las tres Con esto Orlando Salazar Dice que a qué hora Pasa por su Itacate Híjole Te la hacía buena Mi Orlando Si no estuviéramos En cuarentena Mi carnalazo Dice No maltrates El sartén Sí, ahí me Bueno, bueno Es que tenía mi palita De madera Pero ya después De los drinks De la camarógrafa Ya no encontré nada Dice Antonio Arellano De aquellas Falta la rolita Épica de Yo voy a cantar Esta canción Voy 21MX Faltó, eh Faltó Lupiguetes Master Collector Está por aquí Dice Estuvo súper Aquí antojado Lupi Tú que eres de Colombia Todo esto se podría replicar allá O sea Todos los ingredientes Que viste Los podemos conseguir En Colombia Coca de piña Es orindicioso No, ¿por qué? Carlos Monterrosa Saludote La coca de piña Es una broma De la vida De los supercuartos Para las personas que ven Ay, amor Dice Es pipí Pues no vi ese capítulo Qué rico Que tengas buen provecho Muchas gracias Esme Te quiero mucho Vamos Vamos a seguir Órale Catra Catra se metió Ahora a la cena Catra una de loquilla Bueno A ver Quiero que vayas degustando Todo amor Así como un mix De las botanas Que hicimos Mi cuchara degustadora Dicen por ahí El Smith Creo que la coca de piña No es nada Rodri Te mandé saludos Te manda saludos Mi bisabuela DJ Scorpion The King Muchas gracias Carnal Dile que la quiero mucho Que le vas a tú A preparar esta botanita Claudia Martínez Nos consiente Nos consiente Con diez pesotes Muchas gracias Muchas gracias Clau Hermosa Se me está haciendo agua La boca No puedo ni pensar Pero bueno Dicen Saludos a la banda Ampanche Un abrazote Juan Manuel Barrera Un saludo ¿Y dónde está tu gato? Aquí andan Corriendo como loquillos Que tal Diana Juárez dice Now I'm hungry Que rico Hay que prepararse algo De estos esquites Que son muy diferentes A lo normal Es que tienen como Un toque de mantequilla Y eso hace que sepa A la camarógrafa estrella Le gusta comérselos así Yo los revuelvo todos Para que la mayonesa Como que pinte Todo blanquito Y se ponga como así El clásico esquita Revuelto Cada quien se lo come A su manera Ah Pero espérate Yo todavía no acabo Con mi top 5 Les voy a leer El top 5 De la camarógrafa estrella ¿Me lo mandaste por Whats? Sí Pero voy a probar esto Chequen el top 5 Súper tiernita Mi mujer Top 5 De las mejores películas Para la camarógrafa estrella Sus películas favoritas Número 1 Romeo y Julieta Con Leonardo DiCaprio ¿No? Sí Luego E.T. Luego E.T. Déjenme decirles Que es la primer película Con la que llora en la vida Tenía No sé ¿Cuántos años tenía? ¿Cinco? 6 No sé Ya ¿Sí? Sí Ahí acabó Luego de Terror Los Otros Muy buena Muy buena peli Y Nos sigue El Grinch Pero de caricatura El Grinch Pero la caricatura No la de Jim Carrey Ok Y Hotel Budapest Sí Hotel Budapest Es de mis favoritas Qué chida Muy buena Aparte tienen como Significado sentimental fuerte Me gustó mucho Pero también es algo triste Para mí Pero Me gusta Guau Esta pregunta está muy hardcore Alejandro Rodríguez me pregunta Manda 50 baros Te agradezco Me Ale Dice Si te dieron a escoger Entre ganar una estrella Michelin O tener un museo ¿Qué elegirías? Yo creo que un museo Fíjate que Las estrellas Michelin Como les quieran llamar Siempre son un estrés Muy fuerte Sí es una medalla Sí es algo muy intenso Pero la gente Que las ha tenido Yo creo que es una carga Muy muy pesada O sea como que Es un gran logro Pero algo muy intenso En cambio tener un museo Para mí serían Risas Alegrías Compartir Entonces en este momento Ambas cosas Me volverían muy feliz Pero creo que Un museo Me traería más alegrías Y más Formas de compartir Con ustedes Ah buena pregunta A ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Leemos? ¿Leemos sí? ¿Probaste todo ya? Ya Mejor prueba tú Y yo leo Buena la combinacha ¿O qué? Ay bueno Puedo probar este otra vez Dicen Saludos Desde Uruguay Todos somos Hunters Martín García Un abrazote Martín Cleveland Uy Andamos con la batería Dice Esmeralda Villagómez Espero verlos algún día Verás que sí Esme A ver si se hace La Hunter con dos Saludos desde Tlaxcala Hasta Saludos hasta Tlaxcala Al buen Emiliano Tamayo Saludos hasta Acapulco José Luis Rosales Nos consiente Con 50 varotes Dice Saludos a mi esposa Brenda Pedraza Casi es su cumpleaños Oigan Mucha gente Está cumpliendo años Estos días Como les digo No es nada sencillo Pero esperemos Que le sea leve Y pues La otra parte de la familia Su pareja Sus amigos Debemos hacérselo especial De alguna u otra forma No tiene nada Nada que ver Que ahorita Estemos en cuarentena Creo que podemos pasar Un muy buen cumpleaños Así que Hay varias recetucas Ahí de pastel de cuarentena Échenles ojo Dicen Saludos desde Boston Aquí todos somos Hunters López Mijangos Rigoberto Ya dijo Rigo Rigo es amor Rigo es amor Yo te digo Esmeralda Villagómez Dice Estabas en un tianguis Muy cerca de mi casa Y no te vi Y a veces Nunca hay que faltar A los tianguis Te mereces las dos El museo Y la estrella Michelin Antonio Arellano Muchas gracias Toño Gracias carnal Ese mandil está fenomenal Dice Muchas gracias a mi carnalito De Cancún Por haberme lo enviado Dice Gustavo Martínez García Saludos desde San Rafael Veracruz Ya se me antojó Berenice Gaitán Neta Háganlo por favor Repliquen estas recetucas Disfrútenlas con la familia Creo que les van a encantar Lupi 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 nos dice Que dice Aquí se puede hacer Muy parecido Y si Es una receta Que pueden hacer Prácticamente en todo el mundo Tanto en los esquites Y las salchichas Y bueno Las palomitas Obviamente Si creo La salsa inglesa No se si hay La salsa magia En todo el mundo Pero creo que le pueden echar Salsa de soya Que esa se hay En todo el mundo Hay una salsa americana Que se llama A1 Es un poco dulzona Pero también le queda Puedes inventártela La comida salada Es lo divertido Que puedes hacer miles de cambios Y déjenme darle Una degustada A estas salchichitas Que ya no aguanto más Las palomitas en Canarias Se llaman Roscas Dice Mario Antonio MR Wow Si pican las salchichas Nunca había escuchado eso ¿Tú? Roscas Rosetas No he escuchado Cheque A mi mi esquite Si me gusta revolverlo Hay mucha gente Que no le gusta Acuocito A mi si Únicamente no le echen Tanto líquido Pero a mi me gusta Revolverlo así Todo Todo Y que la agüita Se ponga blanca Déjame probar Por ejemplo Esto En lo que lo pruebas Leo A Eric Rosas Que nos manda Cinco cueritos de rana Felicita a mis hijas Nitzia Y Hazel Rosas Que mañana celebramos Su cumple Y te están viendo ¿Qué van a hacer? Nitzia Hazel Tienen que mandar una fotito Aunque sea De que les hagan las pizzas O les hagan algo de esto Unas salchichitas de botana Para la casa Los quiero mucho A toda mi familia Hunter Rosas Pronto nos volvemos a ver Y Este está bueno No sé qué me gustó más Yo que los tres Es la combinacha perfecta Sí Un poco de Una cuchara de cada cosa Mientras ves una peli Alice Navarro Dice Se ve delicioso Les voy a acabar de leer Ya les leí El top 5 De la camarógrafa estrella De películas Ya para no atarearlos más Voy a Tengo dos top 5 más Me los aviento Dice Buenas películas O sea De todos los tiempos No tan vintage La neta son más recientes Pero películas Que me gusta mucho Recomendar Y ver también De Martian No sé cómo le llamaron Regresen luego El rescate O el marciano ¿Cómo le dijeron? Es de Matt Damon No me acuerdo Se queda en Marte En una misión Y ahí lo dejan Y empieza a cultivar papas En Marte Es una locura Es una locura De película Muy bien hecha A mí me gustó A ver qué opina Ahí la banda Django Peliculón Tarantinesco Chulo Con Tiene todo un poco Historia El Doctor Fritz Sí se llama Sí se apega Fritz Creo Súper actorazo DiCaprio No se diga Es sangrienta Tiene toda esa película Django Me gusta mucho Ford contra Ferrari Aunque no te gusten Los carros Solo ver las actuaciones De Christian Bale O la actuación De Christian Bale Es buenísima La historia Todo como se da Se me hace un peliculón Tiene de todo igual Altos, bajos Emociones Tristeza Todo Está muy muy buena El Gran Postor Que me la recordó La camarada Me dije Hay alguna de mis pelis Favoritas El Gran Postor Mete mucho el arte La pintura Que a mí me encanta Y no se las cuento Pero si les gustan A veces películas Tipo el caso Thomas Crown O que tengan que ver Así como con robos Y Y Ay Como grandes Estafas Esa está muy buena El Gran Postor Y Green Book ¿Cómo le llaman aquí? Es que es horrible Que les cambien Y algunas no Y otras sí Pero ganó el Oscar El año pasado En 2019 Muy buena película Pareciera que Va a ser una película Cansada Y de esas como De hueva Pero no Muy buen peliculón Green Book Libro verde No sé cómo La han puesto aquí Seguro está poniendo La banda Sí Es que tengo Sostenido Un A ver Lelo Tenemos Sonido Arias Mandó cinco Cueritos de rana Saludos desde Carolina del Norte Lunes mi cumpleaños Y aplicaré la receta Salió la chida Paso tu cumpleaños Muy chido Me agarraron con Un horito Pásala rico Carnar Olvídate de que es cuarentena Pon tu mente Totalmente zen Hazte una recetuca loca Ponte algo que te gusta En la tele Rodeate de gente Que te quiere Y Date amor Garral Date amor tú solo De la neta Creo que es un momento Muy estresante Para todos Mucha gente Se está poniendo Muy nerviosa Nos estamos paniqueando Hay que relajarnos Hay que tomar Muchas precauciones Y al mismo tiempo Disfrutar la casa Y disfrutar La familia Como nunca Te deseo Feliz cumpleaños Y mil gracias Por acompañarme En este en vivo Carnalito Me quedé en Green Book Va Y Mi género favorito De todos De todos los tiempos Déjame tomar esto Un traguito De este elixir De este mencurge Manja Ay Manja Alex Mi género favorito De películas Es de patadas Acción y aventura Yo le digo De patadas Y ahí les va Mad Max Desde las viejitas Hasta la nueva Me gusta mucho Charlize Theron Es la primera película Es la primera película Que no sale La de Monster Sale terrible Pero muy buena actuación Como siempre Esos carros Vi un video Vi un video Vi un video En YouTube Donde como que Desmitifican Todo lo de los carros Y lo que hacen Y como que me la agüité Un poco Pero se me hace un peliculor Y luego Mad Max Es la número uno John Wick Todas me gustan Son muy exageradas Ya las últimas Pero Pues si seguiste La trilogía Y te gustan Las patadas No hay más patadas Que John Wick Esta es una película Que es de acción Y aventura Pero del viejo este Peliculón Con uno de los mejores Actores que existe Russell Crowe 310 Ayuma Y hace poco Igual la recomendaron Es una de mis películas Favoritas Desde que salió Wonder Woman No podía faltar Una de superhéroes Estoy muy emocionado De la que viene La de Wonder Woman 2 Y más porque Está toda ochentera Qué buen tráiler Carajo Qué buen tráiler Y una que me gusta Mucho también Y que puedo repetir Y ver seguido Alita Alita se me hace Muy como Futurista Otra vez El mismo Actor Que no me sé bien Su nombre Es el mismo El profesor de Django El El que sale con Django Es El papá de Alita Y se me hace Una película igual Con muchos valores Con Mucho Futurismo Si se puede decir así Y me gusta Me gusta Como pelea Y ya Pues bueno Creo que Me aventé Casi todos mis tops Podríamos seguir hablando Mucho Me encantaría Haberlos podido leer más Lo único que no me gustan De los envíos de cocina Es que no los puedo leer Tanto como siempre Pero Voy a leer unos comentarios Ya para despedirme Y agradecerles Os luta Muchas gracias Carnal Por estar aquí Por esos Twenty bucks Dicen Saludos de parte De la familia Orellán De Jalapa Oigan Mucha banda de Veracruz Los quiero mucho Mis jarochos Dice Bruce Lee Todas Dice Joao Lozano Tres días a Yuma Dice Dana Finch Te la sabes Una película de espantos De antaño Es la del despertar Del diablo Sandy Stitch Voy a anotarla Sandy De hecho Captura de pantalla Papas Ya llegué Hola Mándeme saludos Por favor Dice Josué Razo Con todo gusto Josué Tarde pero seguro Carnal Reviéntate la repetición Que estas recetucas Están chidas Dice Carlos Sandoval La bruja Estaba en mi top También Tu top 5 De películas animadas Se valen Animes Uff A ver rápido Wally Es de mis favoritas Películas para niños animadas Wally Mi favorita ¿Qué otra? ¿Qué otra? El Rey León Toy Story Muy buena Fíjate que El Rey León Es un peliculón Pero No me gustan Los que se mueren Los papás Las mamás Me ponen triste Terriblemente De niño Mi película favorita Es Pie Pequeño The Land of the Lost Creo que se llama en inglés Y se me hacía terriblemente triste Pero me gustaba Ahora que estoy grande Pues no me gusta ver películas Que me hacen llorar Pero es muy buena peli También esa De Pie Pequeño ¿Qué otra? Ay Me agarraron así en curva Frozen me gusta mucho Porque no paro de reír Con Olaf Se me hace una muy buena película Como que ahí se Se puso al tiro Disney También me gusta mucho Hotel Transilvania Y ¿Qué otra? Ratatouille Me falta una Ratatouille Pues cómo no Hasta tengo Es de las pocas cosas modernas Que tengo Tengo un Un Remy Así grandote Que cocina Y mueve su pana Y habla en español Que eso me gusta En chorro Pues bueno Ya creo que estuvo bueno De top 5 De recetas La verdad Les quiero agradecer Como siempre El apoyo Yo Trato de desvivirme Por hacerlos pasar Un rato ameno Un rato en familia Motivarlos A que en esta cuarentena No salgan Yo sé que es bien difícil Porque hay mucha gente Que Necesitamos trabajar Necesitamos generar Todos nos estamos Apretando el cinturón En serio Y la verdad La vamos a sobrevivir La vamos a Ver atrás Y vamos a decir La pasamos Somos campeones México es uno de los países Que más duro Pues más Es como Como les digo Que más duro Se ha preparado Y más la tenemos De ganar Así que vamos a aprovechar Que nos avisaron En tiempo Que nos dimos cuenta Vamos a No confiarnos Porque yo por ejemplo Yo salí a comprar Unas cosas a la tienda Doble tapabocas Todo lo que pude Y toda la gente Anda platicando Así como si nada O sea La gente En los cafecitos Híjole Tense un poco El tiempo Si no es por ustedes Por los demás Por los niños Por favor Y la verdad Sé que vamos a contar Esto después Como una anécdota fuerte Me gustan mucho Los memes De cómo pasé Esta cuarentena Esta epidemia Estás en la cama Cómo se lo contarán Mis nietos Y así fotos De Mad Max De guerreros La verdad Vamos a hacerlos así Familia Les mando un abrazo Enorme Me voy a dar esto Ahorita viendo una Peliculita Les mando un abrazo Gigante Manténganse pendiente De las redes sociales Suscríbanse al canal Y no se vayan Sin dejar un like O compartir esta transmisión Los quiero bien Rece mis hunters Que pasen buena noche Y no se van a dormir Con la pancita vacía Felicidades César Deos Cumpleaños Bye bye César deos Abrazote gigante Mi carnal Hunter de coraza